Hola Peña, que tal? Bienvenidos al canal y a un nuevo video, un nuevo lesplay de Rhymes, Sons of Rome. Antes de empezar vamos a recordar un poco los episodios anteriores. Vamos a hacer un resumen así un poco rápido. Empezamos en Roma con nuestro protagonista, Marius, defendiendo Roma y entramos en el palacio donde estaba el emperador y lo protegimos y fuimos a una especie de búnker. Y ahí fue cuando Marius empezó a contar la historia de hace 10 años atrás, cuando cuenta cómo murió su madre, su hermana y su padre, Leontius, y a partir de ahí juró vengarse de los bárbaros. Y entonces apareció Vitalion de la decimocuarta y se juntó con él para cumplir su venganza. Después aparecimos en tipo una isla donde también luchamos contra los bárbaros. Conseguimos ganarlos y ahí fue cuando ya Marius fue consagrado como centurion. Como centurion de la decimocuarta. Luego, posteriormente, ahora tenemos que ir a capturar al rey Osvaldo y a su hija. Ya que, según Leontius, estamos en inferioridad numérica. Entonces, según él, lo mejor es, antes de ir a atacar y seguramente que perder, al ser muchos menos, quiere que nos infiltremos a ver si conseguimos capturar al rey de los bárbaros, para ver si así se pueden rendir. Entonces, sin más, vamos a seguir con la historia. Vamos allá. A ver, es por allí, aquí no hay nada... A ver, venga, mojate un poco. Venga, corre. Vamos primero con Desalud. XP. Bueno, antes que nada, vamos a subir habilidades. Vamos a subir habilidades, porque creo que tengo algo de... Vale, vamos a ver mejoras de habilidades. De salud, 10.000. 10.000. Vamos a subir salud. Que siempre está muy bien. Mejora cápsula de salud de centurion. Venga, vamos allá. Comprar con valor. Con oro, yo todavía no tengo nada de oro. Es lo que no entiendo. Vamos a ver. A ver, también vamos a subir esto. Porque, mira, comprar con oro. Pero oro no tengo. Tengo cero. No sé. Pues nada. Venga, con valor. Vale, esto ya está. Vamos al foco. Foco ayuda a subir bastante... Cuando hace ese ataque en plan especial, ¿no? Pero no lo utilizo mucho. La ganancia. Venga, de XP. Venga. Vale. Combate. Esto es. Mejora águila ardiente de soldado. Mejora águila ardiente de soldado. Venga, va. Bueno, aquí vamos a dejarlo por aquí. Vamos a ver ahora aquí. Ejecuciones. Salud. Esto aumenta un poco de salud. Sí. Este ya no. No tenemos dinero. Treinta y dos mil. Dieciséis mil. Nos quedamos con once mil. Vamos a ver si hay algo de foco aquí. En este cinco mil. Este aquí. El daño. Tu poder no es rival para mi coraje. Preparate para conocer a tu hacedor. Por la fortuna favorece a los valientes. Golpe vital. Espectacular. Levantamiento. Proyección. Con la espada. Sí. Estos son. Ejecuciones. Que vale cuarenta mil. Que vale. Es imposible. Venga. Una leche. Diez mil. Nada. Diez mil. Tienes algo que valga menos de siete mil. Que no veo nada, eh. No. Esto ya es mucho. Y habilidades. Hay algo por aquí que se pueda comprar. Catorce mil. Catorce mil. Veinte mil. Catorce mil. Veinte mil. Nada. Pues nada. No se puede pillar más. Vamos a. A seguir. Vamos allá. Vale. Pues por aquí. Abajo. Perdona. Que se me apagó el. El mando, eh. Tengo las baterías un poco gastadas. Gastadas no. Quemadas casi. Tendría que ponerlo con el cable. Pero bueno. Vamos a tenerla así. Si veo que. Que siga apagando. Pongo el cable. Pista. El kit de carga, ¿no? Como se llame. Bueno. Ahí hay alguien. Ahí hay alguien. Por aquí no puedo ir. Bueno. Si. Solo te deje ir por aquí. Poco más. Ya habéis oído lo que dijo Boudica. Exploramos. Tendemos trampas. Estamos alerta. Hay informes de actividad romana por toda la región. Han perdido a su general y harán cuanto sea necesario para recuperarlo. Si oís algo, dad la alarma. ¿Alguna pregunta? Ninguna. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Cerra la boca, Akinan. Tuyo es el camino oeste. Revisa esas trampas. Que salten al menor roce. ¿Vale? Sí, señor. Hay trampas, ¿no? Vale. Talistar. Quédate. Los exploradores dicen que podría haber un destacamento romano en la zona. Se dirigirá al acueducto, pero no dejaremos que llegue. Pues la verdad es que sí. No, señor. Tenéis muy buena información. ¡Nueve! ¡Nueve desde aquí! Madre mía, chaval. Un pequeño robado solito. Ah, se me ha apagado, ¿ves? No. Bueno, bueno. Perdonad, eh. Que tengo que cambiar el... La batería del mando. Que ya ves, que ya... Son cosas de principiante, eh. De grabar estos desplazos, eh. El no controlar es lo que tiene. Yo creo que este ya está cargado. Es que ya te digo, yo creo que el que tenía puesto es el que estaba un poco quemado, que no... Pero lo tenía cargado, eh. A tope. Bueno, yo creo que este sí ya... Ya va bien. Vale, vamos allá. Muere. Venga. A tomar por saco, amigo. Venga. ¡Hostia! ¡Qué cabronazo! ¿Cómo me dio ahí este? ¡Hala, venga! ¡Adiós! Muy buenas. Bien. Ejecución de Centurión. Pues sí. Pues sí, pues sí, pues sí. Al momento voy a poner en el monitor... El tema de Game Mode. ¿Ves? Como se ve mucho mejor. Por aquí de nada... Encuentra un camino para llegar al acueducto. Vale. Será por aquí, ¿no? Por ahí no me deja pasar. Por aquí. Vale. Encuentra un lugar seguro para cruzar el río. Es muy peligroso cruzar por aquí. Sí. La dulce, pues claro. Por aquí. Por aquí, por aquí. Aquí no hay nada. Venga, va para allá. ¡Buah! Debo leer esto de... ¡Mira, chaval! Y oír el trampa su estrangulado. Madre tío. Mira. Mirad esto. Como nos cuelga. Esto me recuerda a la película de Depredador. Cuando... Encontraron a aquella gente que estaban todos sin piel. Despellejados. Buena película esa, Depredador, eh. Recomiendo que la veáis. Esa es antigua, pero... A mí me encantó. Esta es el 90 o algo así. Pero la banda sonora y... Bueno, la película a mí me encantó. La vi con cinco o seis veces, eh. Y no me cansaría de verla otra vez si la ponen. Muy buena. Mira. Hostia, mira. No debe de ser lo que queda de la cuarta. La cuarta. Hostia, mira que es sin piernas. Me cago una leche. Son bárbaros de verdad, eh. Mira, mira, mira este. Sin piernas, eh. Buah. Debo leer aquí que tira para atrás. Bueno, ya pasamos. ¡Vuela! ¡Ostras! Las trampas que decían. Hay que dar a la para despejar. Vale. Venga. Por aquí. Hay que estar dentro de las trampas. Punto de control. Vale. ¡Joder! Pero todos colgados, eh. Bueno. Aquí viene ese crack. ¡Ostras! 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 ¡Salud! Este era guay, eh. Ya te pillo el truco a ti Ya te pillo el truco Ya te pillo el truco Venga Tomas por saco Venga Vale, tres veces y yo te doy energía Hasta luego, Lucas Venga Venga Ahógate ahí Venga Toma ¿Quieres algo más? Claro, tú te hagas tres veces seguidas El truco es defender tres veces y luego atacarlo No dejan nada, eh Mira el agua a caer, eh Hostia Como mola a ti Pero parece que ese juego se ralentiza mucho al moverse Es mi impresión Aquí hay algo Vale, pergamino recogido Muy bien Mándale por ahí Porque por ahí no se puede, ¿no? A ver No, no deja, ¿ves? No deja ir por ahí No, aquí no te pierdes Eso está claro Me cago en la leche Uff Que ya no me acuerdo de las trampas, ya, eh Lleva ya todo lanzado, macho Con efecto de foco Y aumento de daño Vale, salud Tengo tope Saqué A por estos Hostia, me voy a un de ellos, eh Por aquí, por ahí Pues nada, vamos por aquí Vaya ¿Qué es esto? ¿Buscas tu acueducto, Romano? ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Oye, mientras puedas! ¡Ah, que no veo nada, tío! Aquí, aquí, mejor aquí Mala suerte Nada, que me ha podido ¡Muere, Romano! ¡Venga, toma por saco! ¡Hasta luego, Lucas! ¿Y tú qué? ¡Ah, no lo hice el combo, tío! ¿Qué poco me faltó? ¿Qué viene aquí más? No, eh Todos muertos XP Foco Hago subido de foco Vamos, salud, sigo bien Vale Joder Mataron a toda la cuarta, eh Todos colgados Todos colgados Son unos bárbaros Se queda por ellos ¡Por Roma! Hay otros más ¡Ostras! ¡Ostras! Hasta luego, Lucas Hasta luego, Lucas ¿Qué? ¿Qué? ¿Me viene nadie más? ¿Dos muertos ya? ¡Venga, algunos! ¡Sí, hombre! ¡Cabronazo, eh! ¡Me querías dar, eh! ¡Escapa! 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 ¡Qué leche! ¡Azul! ¡Venga, bien! Bueno, este ven solo todavía, eh ¡Otro más! ¡Me cago, buena leche! ¡Ostras! 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 ¡Ese es jodido! ¡Ven por mí! ¡Ostras! 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 ¡Apones a luz! Porque si nada, ya me están jodiendo, eh ¡Eso es! ¡Ese va por tres, cabronazo! ¡Aaah! ¡Prepáralos para morir! ¡Venga, toma por saco tú! ¡Venga, bien! ¡Hala, toma por saco! ¡Otro más! ¡Jodiente soldado! ¿Vale? No fue centurión No, por aquí viene yo Vale Aquí no creo que haya nada Vamos por aquí a ver algo Si hay algo Que pillar Va a ser algo que rascar Pero me parece a mí que no No hay nada Pues para adelante Seguimos A por ello Por Roma Aquí hay una trampa fijo Es una trampa, mirad Es una trampa Es que lo sabía Es que lo sabía Y hay otra aquí Yo voy por arriba mejor Bien Se ve fácil ¿Hay algo por aquí? Es mejor desde arriba Para ver todo bien Hay arqueros Exactamente Pero Aquí estoy yo ¿Dónde se esconde tu legión? Todos juntos ¡Matadlo! ¡El ave te espera! ¡Puja! 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 ¡Este, este! Un extra 8 ¡Venga! ¡Uno menos! ¡Venga! Uno menos ¡Puja! ¡A por ahí! ¡Todos juntos! ¡Puja! ¡A por ahí! ¡Ostrasca! Es que no me lo juego, tío ¡Tío! ¡No me ha dicho! ¡Puja! ¡Puja! ¡Dios! ¡Huye! ¡Mientras que puedas! ¡Mientras que puedas! ¡Es que las que tiene! ¡Toma! ¡De miedo! Este cabronazo Pega tres veces y luego joderlo Hostia Hijo de puta Joder, es difícil, ¿eh? Ahora complica la cosa, ¿eh? Toma ¡Ah, toma por saco! ¡Toma más! ¡Venga, fuera! ¡Venga, venga! A ver si es duple ¡Oh, qué bien! ¡Wow! ¡Qué chulo, tío! Son más de los que esperaba Más vale correr al mundo Es que cuando están los dos para hacer un combo Bueno, una fatalidad, como digo yo Si coincide y cae dos Pues le mata a los dos al mismo tiempo Que eso está muy bien Aquí hay una hoguera por aquí ¿Habrá algo por aquí? No Aquí no hay nada Bajamos de ahí Vale Aquí tampoco hay nada Encuentro lugar solo para hacer el río Por ahí Vale ¡Pillado! Hostia, mira Lo que hay ahí Montado El acueducto Vale, que por aquí Venga Venga, Marios Venga Hay que darlo todo Y a la base del acueducto A la base Por aquí Las legiones se aproximan Situada a los arqueros a un lado del camino Y disparada a mi orden Sí, señora Esto me parece la hija de Osvaldo Por aquí se podrá subir Por aquí se podrá subir Buah, mira, chaval Mira Qué montón de cadáveres hay aquí Madre mía, chaval Pero cómo se pueden ser tan brutales Buah, vea, feo Ven arriba Marios Arriba Salda y anda Que madre mía Con lo que de ahí, macho Pergamino recogido Arriba Arriba Y arriba Vale Por aquí no hay nada Bien Por aquí hay algo Sí Pergamino Una crónica Una crónica conseguida ¿Qué pasa, crack? Te dejaron ahí, eh Arriba Bien Bien Ya subimos Arriba Salud de aquí Salud de aquí Salud de aquí Salud de aquí ya No me dejo tirar más No, no tengo más Para lanzar Tengo que llegar hasta ahí No vea, no tengoありがとうございます No tengo más No tengo más Lucas Hayo? en este caso hasta luego arqueros arriba venga bien este mando otra vez me está dando problemas nada, para la próxima que juegue el desplay pondré con el cable así se sabe que no hay problemas eso no falla aquí no hay nada mira, ya me he pasado a mi un pergamino pergamino recogido vale salud tengo bastante XP foco también tengo bueno, voy a poner ganancia de foco habrá que seguir por la escalera supongo aquí no hay nada arriba con una mano, ¿eh? ¿viste ese detalle? subió con una mano, macho bueno, hay unos barriles vale hay como flechas ostras vela vale, eso que quiere decir ahí ostras nada, hay que bajar aquí, 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 aquí estamos bien protegidos me cago en la leche cojones no hay más ostras, escapa de ahí detén a ballesta con el A venga hasta luego aquí había algo, ¿no? te pillas, ¿no? te voy a hacer, mi cara sube, sube sube, no subes venga, los dos boco, una leche que buena toma vale, esto ya está aquí hay lanzas coger lanzas no se puede subir aquí, ¿eh? así toma claro, hombre es que antes tiene que haber dado en el barril que era mucho más rápido vale, venga ya está ostras no murieron todavía me cago en los me cago en los te voy a fastidiar porque me está tocando los cojones ya, venga, saco el cerronazo este como venga, adiós venga, salme de ahí déjame en paz venga pa'lante si no fuese por mí ¿qué haríais? ostras los de arriba corre, 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 corre corre, corre, corre bien, 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 bien venga cárgate eso hostia morid perros romanos hostia este cabronazo no morirás en vano no morirás en vano hostia hostia que hijo de puta como te acaba el cabronazo venga toma en toda la barriguita toma toma venga adiós buena ross ¿cómo que me apuntería? me cago en tu leche ¿qué querés? toma por mala puntería ¿qué? ¿es mala puntería esto? me lo jugó una leche saliste volando chaval a tomar por saco mala puntería dice toma mala puntería ah tengo lanzas tengo lanzas todavía vale esto está bien creo que ahora aquí de este lado pega la patada y ahora de arriba vamos a poner un poco de XP si no rompo los barriles aquí no hay nada aquí no hay nada un poco que hay abajo que hay abajo a ver si por aquí hay algo no, no me deja arriba que hay abajo ahí que me han dedicado para mirar están ahí ostras la está atacando la están fastidiando mogollón pero mucho aquí tengo algo hermanos otra voz se supone la lluvia de golpe es de Boudica Boudica es la hija del rey Osvaldo termina con un ataque pesado calcula los desvíos para encontrar un hueco en su guardia termina con un ataque pesado calcula los desvíos para encontrar un hueco en la guardia vale gracias